¡Hola! ¿Te gusta el color negro? En este vídeo vamos a aprender algunas expresiones con este color. La primera es ver las cosas negras o verlo todo negro. Esta expresión significa justo lo contrario que ver las cosas de color de rosa. Es decir, ver las cosas negras tiene una actitud completamente negativa. El color negro se relaciona con la oscuridad, la muerte, la destrucción... Por eso, si alguien ve las cosas negras o lo ve todo negro, es que esa persona es muy pesimista. Por ejemplo, Pedro es muy pesimista. Piensa que no podemos ganar este partido, aunque somos muy buenos. Él siempre lo ve todo negro. Otra expresión similar sería ver el vaso medio vacío. ¿Cómo lo ves tú? ¿Medio lleno o medio vacío? Luego tenemos una expresión diferente. Estar o ponerse negro o negra. Que significa estar muy enfadado o enfadada. Por ejemplo, me pongo negra cada vez que veo a mi compañera de trabajo fumar en el baño. Siempre huele muy mal. Es muy desagradable. ¿Te has puesto negro o negra alguna vez con alguien? Yo sí, con mi novio. Cada vez que deja todas sus cosas en medio. Me pone de los nervios. Consulta la unidad 1 para ampliar información sobre expresiones con colores y para realizar las actividades que hemos preparado para ti. ¡No te olvides de practicarlas!